La Vino Tinto desciende al puesto 40 del ranking FIFA, es esto realmente trascendente. Matías Lacaba gusta al Santos, tanto así que podría jugar en el primer equipo. Michael Covea se estrena con Rosario Central este fin de semana. Y a nombre de Juega en Línea y Disfruta la Pasión de Ganar, así comienza esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos en Twitter, arroba naranjazos también en Instagram. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido. Te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como este. Y por supuesto, bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos por acá todos los días. Hoy venimos con una edición bien interesante en el sentido de que tenemos varios temas que tenemos que tocar y entramos de una vez. Y empecemos por Michael Covea. Sí, aquí les voy a compartir las imágenes de lo que vamos a estar conversando. Michael Covea. Sí. El vino tinto. El jugador del Deportivo Tachira o exjugador del Deportivo Tachira, Michael Covea. Hará su debut de forma oficial, como dice aquí esta gente de Rosario Central. El próximo sábado ante Independiente. Será titular y sumará sus primeros minutos con la camiseta del central. Pues sí, parece que el ex Deportivo Tachira jugará, debutará este fin de semana y todos estaremos atentos a ver cómo le va en su regreso al fútbol argentino. Ahora, el fútbol argentino, recordemos, por supuesto, tenemos que recordar que Michael Covea jugó antes en el Olimpo, también jugó en el San Martín y jugó en el Plaza Colonia de Uruguay. Así que en este regreso al fútbol argentino esperemos que le vaya muy bien a Michael Covea. Así que nos contentamos por eso y así arrancamos este programa. Si tú estás buscando en estos momentos, en estos momentos estás buscando ingresos extras, pues regístrate ahora en Juega en Línea y verás qué fácil es ganar desde la comodidad de tu casa. Regístrate con el código naranjazos que te dejo el link aquí abajo y reclama tu chat Freebit de 10 dólares. Sí, señor, juega en línea y disfruta la pasión de ganar. La clasificación FIFA, el ranking FIFA que sale todos los meses y que mucha gente se hace cabeza con el ranking FIFA. Pues sí, la vino tinto aparece bastante abajo, bastante abajo, bastante abajo, después de estar ubicado más o menos por acá, donde por cierto está Ucrania, donde está jugando Eric Ramírez en el puesto 25. Ahora aparece Venezuela en el puesto número 40. Esto, por supuesto, ha encendido a muchos y han dicho la debacle. De esto hay que hablar, me escribieron por ahí. Esto no puede ser. La vino tinto en el puesto 40. Vamos a revisar un poco de dónde viene esto. Fíjense, la mejor clasificación que obtuvo la vino tinto fue el puesto 25 cuando estaba a manos del profesor Rafael Dudamel por allá en octubre, noviembre de 2019. Una posición promedio de 72 y la última clasificación que fue de 40, la de este momento. Y la peor ha sido de 129 por allá ya hace muchos años. En todo caso, yo quiero comentarles sobre esto. ¿El ranking FIFA qué es? ¿El ranking FIFA te mide qué? ¿Te mide qué? Está bien que haya un ranking porque eso nos puede guiar de alguna forma. Primero y principal. Algo que les quiero decir. El ranking no mide el fútbol profesional de cada país. El ranking solo mide las actuaciones que tienen cada una de las selecciones. Y en ese sentido, tenemos que entender que la vino tinto ni era tan buena cuando estaba en el puesto 25, ni ahora es tan mala cuando está en el puesto 40. Porque yo les pongo en la balanza lo siguiente. Si yo les pongo la selección que tenía Rafael Dudamel cuando estaba en el puesto 25, nombre por nombre, versus la selección que tiene José Peseiro, nombre por nombre y las opciones y fondo de vestuario que tiene el profesor José Peseiro, ahora que está en el puesto 40. ¿Cuál selección es mejor? La que tenía resultados contra Trinidad, contra Japón y contra Bolivia en amistosos. Eso es algo de lo que tenemos que revisar entonces. Sí, es negativo que se haya bajado el puesto 40. Pero no es lo peor del mundo porque sencillamente hay un contexto. Y no voy a justificar al profesor Peseiro, no voy a justificar a José Peseiro que se defienda al solo, pero tenemos que ser un poquito congruentes, coherentes y centrarnos en el sentido siguiente. La vino tinto en este momento con que ha jugado los 10 partidos oficiales que ha jugado José Peseiro en este tiempo. Ha jugado sin tener amistosos previos, ni oficiales ni no oficiales. Ha jugado hasta con 18 bajas, producto de lo que pasó antes de la Copa América. Y desde el primer día tuvo bajas, porque no tuvo a Jordan Osorio, porque no tuvo a Salomón Rondón, porque le ha fallado a Tomás Rincón, porque le ha fallado a Ángel Herrera. Jugador que no va a estar contra Argentina, muy posiblemente. Salomón Rondón que tampoco va a estar. Entonces, la vino tinto siempre ha tenido bajas. ¿Excusas? Bueno, lo puedes tomar así, como excusas. Pudieran ser excusas. Pero el hecho cierto es que el ranking FIFA no te pinta realmente una realidad. Te pinta una foto y esa foto puede cambiar en la medida que los partidos y que la vino tinto pueda seguir trabajando con mejor rigor. Cosa que no ha podido ser. En todo caso, sí, es negativo. ¿Qué vamos a hacer? Puesto 40, pero tampoco se dejen llevar por un ranking FIFA, porque cuando estaba en el puesto 25 tampoco éramos las maravillas. Y fíjense lo siguiente, porque alguien dice, no, que cuando estábamos en el ranking 26, cuando la vino tinto estaba en el puesto 25, estaba por encima de muchísimas selecciones que habían ido a mundiales. ¿Le sirvió algo a la vino tinto estar en el puesto 25 del ranking mundial de la FIFA? ¿Acaso con eso se fue al mundial? El ranking no clasifica, estimado. Y fíjense que la liga ucraniana, la liga no, perdón, la selección de Ucrania, en este momento está en la posición 25, que es la que ocupaba la selección venezolana. Bueno, le toca al profesor José Peseiro dejar de justificar, dejar de ver cómo hace, o tendrá que ver, mejor dicho, cómo hace con lo que tiene, y levantar no solo la clasificación, sino los resultados que dan y generan esa clasificación, porque a mí el ranking no me importa. A mí lo que me importa es que la vino tinto juegue bien, que la vino tinto gane partidos, que la vino tinto se sobreponga a las dificultades, y que la vino tinto, con lo que tenga, dé la cara de pelea y aspire a salir de ser la cenicienta que ha sido en el fútbol suramericano durante toda su historia. Más allá de lo que haya logrado Richard Páez en momentos puntuales, lo que haya logrado César Faría en momentos puntuales, e incluso lo que haya logrado Rafael Dudamel, especialmente en el tema de la sub-20. Con esto les dejo esta reflexión del tema de la vino tinto y el ranking FIFA actual. Vamos a cerrar este programa de hoy con esta buena noticia, que tiene que ver con Matías Lacaba. El joven jugador de 18 años que ha sido fichado por el Santos, está haciendo un poquito de ruido en las redes sociales estos días. ¿Y por qué? Porque hay esta información, mal traducida por Google, pero aquí se las comparto. El venezolano Matías Lacaba impresiona en su primer entrenamiento en el Santos, y esto no es venta de humo. Ha llamado poderosamente la atención su juego, les ha gustado mucho, tanto así que en vez de jugar con la filial sub-23, como es lo que se esperaba y es lo que se había anunciado, se está anunciando que muy posiblemente, o con bastante posibilidad, ingrese al equipo grande de una vez para el torneo que arranca en septiembre. Por aquí se los leo y se los comparto. La valoración de quienes acompañaron la actividad, la actividad donde Matías Lacaba se mostró y entrenó, es que el jugador no se quedará en la sub-23 que competirá en la Copa Paulista a partir de septiembre. La expectativa es que Lacaba pronto sea promovido a la categoría profesional. Así que bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar, es una zurda interesante que hay que tomar en cuenta para la Vinotinto. Hasta aquí llega esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Gracias y cortesía, y en cortesía y patrocinado por Juega en Línea, juegaenlinea.com, arroba Juega en Línea en todas sus redes y disfruta el placer de ganar. Gracias por conectarte, gracias por suscribirte, a la invitación de mis redes sociales, arroba naranjasos, y también a la cuenta en Patreon, patreon.com, slash naranjasos. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Nos vemos.